Los autotests, una vez que la persona acude a la farmacia, cualquier farmacia que está pre-inscripta, a nivel nacional se va a hacer una pre-inscripción de farmacias que quieran comercializar el autotest. Como todas las farmacias están habilitadas, van a ser todas. La farmacia cuando ingresa el paciente que le solicita el autotest, entra en una plataforma, que es una plataforma de la Confederación Farmacéutica Argentina, que se llama CIAFAR, y ahí va a cargar los datos de la persona para cuál es el test. No necesariamente tiene que ser esa persona que lo vaya a adquirir, puede estar en su casa aislado. Es muy simple, va a cargar documento, nombre, domicilio, teléfono, email. Una vez que carga eso, automáticamente se va a hacer una impresión del registro y sale con un código QR. Ese código QR, una vez que llega ese autotest al domicilio de la persona y se haga el autotest, con la cámara, el teléfono, puede ser la del paciente o puede ser de otra persona, no necesariamente tiene que ser la persona que se lo vaya a realizar, hace el escaneo de ese QR y le abre una página muy sencilla que le informa, le pregunta que tilde el resultado, es decir, positivo, negativo o indefinido. Esos tres resultados son los que pueden dar. Esos son los tres resultados. Una vez que tilde el resultado, pone enviar, automáticamente se dispara un envío hacia la farmacia y hacia CIAFAR, donde en CIAFAR va a estar comunicando eso en forma automática al Sistema Nacional de Salud, donde ahí se comunica el CIS, etcétera, etcétera, de acuerdo a cada provincia, a cada jurisdicción. El registro, hay un registro nacional de información. La información no se va a perder, la información creemos que es básica y es responsabilidad de todos. Y bueno, para realizar el test, también tenés que tener una determinada cantidad de tiempo en realizarlo. Desde que se dispensó en la farmacia, la farmacia tiene 24, 48 horas para que se haya transmitido el resultado del paciente y si no, le va a afigurar en la farmacia como que el trámite está incompleto. Le afigura una pantalla que el trámite está incompleto. Entonces, de esa manera, se puede comunicar con el paciente para ver por qué no lo informó o el paciente puede poner que se lo va a hacer dentro de una semana, 15 días, 20 días, entonces queda ahí en una situación indefinida. Esa situación, entonces, es muy controlada. Decimos, ¿no? Cualquiera va a poder acceder a un test, va a haber un seguimiento de ese test que se sale de la farmacia para dar bien el resultado. Sí, cualquiera puede adquirir el test. Lo que sí es que va a poder adquirir un test para una persona en particular. Es decir, no podés tener vos, con tu número de documento, comprar 10 autotests. Vas a tener que tener identificado a qué persona va a hacer autotest porque tenés que informarlo.